No soy delincuente, usted me ha conocido cuando todavía este colegio no era construido y usted me lo dijo en ambulante serrana, si soy serrana con mucho orgullo señora tan solo te digo, pide disculpas públicas a nuestros hijos no tenía por qué usted ofenderte de esa manera a decirnos que somos cortacaras nuestros hijos señora Agüero, María Agüero por acá van a salir los muchachos, por acá van a salir los alumnos la dignidad con los chicos no te ven los extranjeros, los padres familiares, los docentes del colegio, el tema de la presidencia de la Zarengo Peña la I es dignidad ahí está otro cartel ahí está otro cartel, a ver a ver qué dicen los carteles ahí está otro cartel ahí está otro cartel Somos estudiantes que de sus aulas se forjaron grandes hombres. Exigimos que las autoridades tomen acciones contra las declaraciones ofensivas. Orgulloso de ser ex alumno de la I, promoción 1976, ingeniero civil, orgulloso de ser un profesional honesto y no un bochazuelo. Al equipo de la I se respeta y hoy día nos vamos a respetar. ¿Qué le dice la congresista María Agüero? Que no venga por Arequipa, no se siente arequipeña, no venga por Arequipa, no la vamos a recibir, que se vaya para siempre. ¡Independencia! 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 ¡Abajo la congresista María Agüero! ¡Abajo! ¡Abajo mucha sueldo! ¡Abajo! ¡No a la discriminación racista! ¡Comentario de la congresista! ¡No a la discriminación racista! No representando ahora, ¡No sigue haciendo! ¡Vámonos ahí, atrás! ¡Vámonos ahí, atras! ¡Vámonos ahí, vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 La dignidad de la independencia, ahorita podemos contar con la participación de todo nuestro alumnado, de la banda sinfónica de exalumnos y padres de familia. Con esta marcha, ¿qué es lo que esperan lograr ustedes? Lo que esperamos lograr con esta marcha es sensibilizar a la población de Arequipeña acerca de la necesidad de respetar los derechos de los estudiantes. Tú eres el que se ha enfrentado a la congresista, ¿no? Cuéntanos de esa experiencia. Hemos visto que has defendido la dignidad de tus compañeros y de alumnos que ya no están en el colegio. Claro, naturalmente mis compañeros, si me eligieron, fue para cumplir mis funciones como alcalde y las he cumplido diciéndole a la congresista lo que todos sentimos y pensamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí el rey, nos dice el equipo! ¡Meir, leir! ¡Meir, leir! ¡Meir! ¡Vale, equipo! ¡Vale, equipo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lai, Lai, Lai, Li, Lai! ¡Independencia! ¡Lai, Lai! La. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Existencia! ¡Existencia! ¡ Turns! ¡Habuelos en날! ¡Air! ¡Segir! ¡Así se le dió! ¡Así se le dió! ¡Avuelos射 por el Omerón! ¡M Carlo!! ¡Que, que! ¡Mi sinker, el vehículo válido! ¡Esper향! ¡There! ¡Se le dió! ¡Qué menina! työpa que, que! ¡No, delincuentes! ¡No, delincuentes! ¡No, delincuentes! ¡No, delincuentes! ¡No, delincuentes! ¡No, delincuentes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!